Así que para resumir hasta ahora hemos hecho el gesto primero que no es más que el movimiento general que tiene la pose, lo hemos tomado una foto y luego hemos cogido elementos de otra fotografía para vestir ese gesto y ahora estaríamos listos para empezar a darle color. Todo esto lo hemos hecho con la brocha Basic 4 Flow Opacity, que es una de las que viene por defecto en Krita. Y ahora vamos a empezar a dar color con el aerógrafo. Ambas herramientas están en la primera fila de la sección de todos o en la sección de digital de la caja de brochas, de pinceles. Aunque todas las herramientas se pueden configurar, con la configuración por defecto ya podemos hacer casi de todo. Solo tenéis que coger la herramienta que sea y probarla para habituaros a cómo funciona. El aerógrafo lo que nos ha permitido es hacer manchas de color muy suaves y como veis estoy dibujando por encima, pero como el aerógrafo tiene un poco de transparencia no llego a tapar nunca el dibujo del todo. Si os da miedo porque no queréis tapar el dibujo podéis hacerlo en otra capa. Yo la mayoría de las veces lo suelo hacer la misma y si no, suelo colapsar las capas, suelo cogerlas y fusionarlas hacia abajo porque así ocupo menos memoria en el ordenador. Con menos capas te irá a dar el programa siempre mucho más fluido. Y siendo realista no sueles usar nunca las capas. Si empiezas a añadir capas, capas y acumular, lo más normal es que sea un lío manipularlas todas y al final vas a tener que colapsarlas. Entonces solo intento trabajar con muy pocas. Solo uso una capa, a lo mejor nueva, cuando voy a pintar algo que tiene una transparencia. Por ejemplo, una parte de un vestido o cuando tengo unas figuras que están por delante de un fondo y por alguna razón me resulta más cómodo hacer la parte o cosas a lo mejor que no estoy seguro y que creo que voy a cambiar pero una vez que ya estoy seguro me las cargo todas. De todas maneras, en cualquier momento podéis guardar vuestro dibujo como JPG y de esa manera siempre lo tenéis ahí y si queréis podéis volver atrás con una parte o podéis traer vuestro dibujo como referencia y usarlo para seguir dibujando, fijaros, fijándoos de lo que ya teníais antes, que creíais que estaba ya bien, que os lo habéis cargado. En cualquier caso no tenéis que tener miedo porque esto no es una operación de corazón abierto, si nos cargamos el dibujo tampoco se muere nadie. De todas maneras, lo que has dibujado una vez, normalmente siempre lo vas a poder dibujar otra vez. Y mejor. Me he creado otra ventana para poder ver un poco la imagen en pequeño, en blanco y negro por si acaso y verlo de lejos para ver cómo quedaría de manera más cómoda. Y bueno, como ya está el tono medio de la piel, el tono medio no es otra cosa que de la piel y de las cosas. El tono medio es como el color general que tienen las cosas sin ser tan claro como las partes más clara ni tan oscuro como las partes más oscuras. Si partes de ahí, es muy fácil luego modelar, dar volumen a la forma simplemente oscureciendo y aclarando por según qué partes. Como habéis escogido la referencia esta del tatuaje y he hecho un poco un diseño similar, aunque creo que no es definitivo, que más adelante lo voy a cambiar. Pero bueno, ya por lo menos lo tengo ahí, lo voy viendo poco a poco, no hace falta que lo termine todo. Voy llevando todo el dibujo a la vez, no me centro demasiado en una parte porque no tiene sentido. Al final el dibujo es un todo y hay que llevarlo todo para adelante. Si no, corres el riesgo de que cuando trabajes otra parte, esa parte no cobre mucho protagonismo o no sé. Es mucho más fácil siempre hacerlo así. Seguro que habéis visto gente que empieza por una parte y le da todos los detalles, por ejemplo el ojo y luego hacia afuera haciendo el resto de la figura. Bueno, eso es más fácil hacerlo si ya has hecho un boceto previo, terminado y ya lo único que quieres a lo mejor es pasarla limpia. Y que te quede, yo que sé, una pincelada así muy específica, en fin, no es un... Eso es para un dibujo final, no esto que todavía tiene muchas cosas abiertas y que básicamente lo vamos pensando sobre la marcha. Ahora he vuelto a sacar la referencia de la mano cogiendo el pelo y como veis ya le estoy metiendo un poco de volumen. El antebrazo, la referencia, como veis está más oscuro que la parte de la mano en sí y eso hace que la mano salga para afuera. Sale para afuera porque contrasta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!